¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis aquí Hinchos? Seguimos con la serie de Stalker Anomaly Remastered Para los que no sepáis, ¿qué es este Stalker Anomaly Remastered? Aparte de ver a este perro que es imbécil, pues es una versión que he rediseñado yo completamente Los gráficos son completamente remasterizados, se ve mucho mejor el juego, incluye nuevas misiones Incluye el rediseño de mutantes, enemigos, nuevos sonidos Bueno, incluye un montón de cosas, nueva, tema atmosférico, climas, etc, 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 ¿vale? Es una versión con sombras mejoradas, etc, la tenéis en la descripción si os la queréis descargar y queréis jugarla Yo estoy jugando una versión un poquito más avanzada que la podéis descargar porque continuamente yo sigo actualizando el juego Por si en algún momento saco la versión... ¿Me puedes dejar de perseguir? Por si en algún momento saco la versión 6.0 Uy, mira, he encontrado aquí cositas y un arma, pues me viene de perlas Yo sigo actualizando el juego constantemente, gente, pero bueno, de momento no voy a lanzar más versiones Hasta que haya un cambio realmente notable porque la versión actual funciona bien Vale, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy? Vale, sé lo que voy a hacer ¿Me estuvisteis diciendo en el chat? Voy cargado de peso, ¿verdad? Sí Es que llevo muchas armas No voy a poder desarmar porque me faltan materiales Algo voy a tener que dejar La escopeta esta no está mal, ¿eh? Me la podía dejar Es una TOF 34, no sé si me la piden además en una misión Esta la voy a soltar Y esta, esta la voy a soltar también porque es que al final no me merece la pena De esto ya tengo Voy a quitar el parche Vamos a desarmar Esto también Vale, ya llevo menos de 40 kilos Y tenemos 4 parches Vale, lo que os digo, gente Hoy lo que voy a hacer Porque me lo comentasteis ahí en los comentarios En plan de que Si podía ir a la base de cielo despejado De Clear Sky Y hay una quest que son unas anomalías ¿No? A ver si las podía buscar Vamos a intentar hacer eso A ver que A ver que tal A ver si conseguimos Hacerlo Pero bueno, de momento a ver si consigo salir de aquí Porque la verdad Es que toda esta parte es un poco Un poco puzzle Por así decirlo No os voy a engañar Esta parte es complicada Para los que estáis viendo el juego de nuevas Pues bueno La anterior versión Que lo podéis observar Estos árboles que hay por allí Se veían muy blancos Trabajo debido por corregir un poco esa versión Ya se ven como deberían verse Pero bueno, esto es una versión que está En continuo trabajo Y que va a intentar mejorar lo máximo posible Sobre todo por ofrecer una versión Que digamos Desde mi punto de vista No, porque aquí no puedo ir Al final voy a ir andando Va a ser lo más fácil A ver Tengo que ir a la base de cielo despejado Que estará aquí Hay que ir a la base oculta ¿Vale? Vamos a intentar ir andando Estamos aquí Vale, tengo que ir hasta aquí Tengo que bajar por aquí O sea que Tengo que ir al revés Estaba yendo yo mal Al final Esta parte de los pantanos Os habéis dado ya cuenta Varios de vosotros Pero como que es Muy puzzle Para mí es la peor parte Del mapa y del juego La verdad Es muy confusa Además yo jugué Anomaly Al principio Ya por 2015-16 Y literalmente No me entero de nada O sea Es como si lo jugase Desde el principio de nuevo ¿Sabes? Tendría que haber Por aquí alguna valla Un trozo de valla abierta O algo para pasar Por algún lado Tío Porque está ahí La base Esta Por aquí Por algún lado Había un trozo De valla abierta Lo que pasa es que no sé Si me acuerdo bien Si no hago el viaje rápido Y ya está Perdonad que os lleve aquí Por Por esto Así Pero Pero quiero un poco Enterarme bien Si no vamos a ver El mapa A ver que analice También podemos subir aquí A las vías del tren Y ver si por aquí Hay algún paso En la anomalía esta Puede ser también Porque por aquí De momento No tiene Ninguna pinta Y no quiero tirar Por la acción fácil Mira Aquí Joder Vale Ha habido un informe de muerte La verdad es que Ya os digo Y por supuesto Gente Otra cosa que os quería comentar Si os podéis suscribir Al canal Darle un like Hablarle del juego A Vuestra gente Y tal Bueno Ya veis que Que se ha intentado Hacer un buen trabajo Yo creo que el resultado Final es bueno Es mi opinión Obviamente Entiendo que habrá gente A quien no le guste Este remastered También algunas cosas Que he visto un poco Estos días De Varias personas Por ejemplo Yo tengo esto Vale Que si caminas Se mueve la mirilla Al final eso Claro También si salta Hace el efecto De la bajada El salto Pero bueno Yo al final Busco un poco El realismo En el juego Si hay algo Que a vosotros Nos gusta Tenéis acceso a Mod Organizer Y podéis añadir mods Y también Podéis Quitarlos Podéis añadir Y quitar mods Un poco a vuestro A vuestro gusto O sea Yo os he facilitado Una versión Modificada Que funciona bien Que no da craseos Y a partir de ahí Vosotros la podéis modificar A vuestro A vuestro gusto Eso sin ningún problema Por supuesto Siempre con un poco De cuidado Ya sabéis que Hay algunos mods Que pueden chocar Pueden Generar craseos Pero bueno Al final con mod Organizer Es tan fácil Como Como deshabilitar Si veis que de pronto Empieza a dar craseos Deshabilitáis el mod Que habéis instalado Y ya está ¿Vale? O sea Que en principio Por eso no No os preocupéis ¿Vale? Vale Esto es la estación De bombeo Ya os digo Ven los reflejos Y tal Es que se ve muy bien Esta versión Se ve muy bien Vamos a echar un vistazo A esta zona Coño Estos Si Son cielo Despejado Ahora hay que ver bien Por donde tenemos que ir Voy a intentar Hablar con los NPCs A ver si alguno tiene Alguna misión O algo O puedo venderles algo Buscate otro Tejidos E insertos De aislamiento eléctrico Avanzado por uno Buah Bueno Le voy a decir Que lo haré Pero Nos vemos más tarde Por aceptar trabajo Luego se lo encontramos Pues bueno Mira Esto lo puedo romper Una revista Playboy Vamos a ver bien Por aquí A ver si encontramos Algo de valor Ya os digo Que si veis el juego Y sobre todo Teniendo en cuenta Que tiene pinta Que Stalker 2 Se va a retrasar Para quien le Porque obviamente Hay muchos modpacks Hoy en día Hay modpacks Que 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 están Muy bien trabajados O sea Este no es el único Este es uno más No es ni mejor Ni peor Quizás Este modpack Gráficamente Ofrezca Más calidad visual Que otros Pero Pero todos son igual De válidos O sea Es que no hay mejores Ni peores Bueno Tenemos aquí esto Lo vamos a coger No sé si Tengo munición De De esta Tengo cinco balas En un apuro Me puede venir bien A ver la pistola Esta tiene De daño Pero esta de daño Tendrá más ¿No? Sí Tiene bastante Esta tiene De daño Pone más 10% Pero yo creo Que está al revés Pues no No tiene Razón de uso Pero esta no está mal Pero bueno De momento me voy a dejar La escopeta A ver si consigo Algo de munición Y vamos a ver Para donde vamos Vale Tenemos que ir A la base De cielo Bueno Mirad todo esto Es que esto es una locura Grandes pantanos Aldea quemada Campamento Torre de vigilancia Aldea de pescadores Mirador abandonado Vale Tenemos que ir aquí A aceptar la misión Que va a ser Creo que por aquí A ver Vamos a fijarnos bien El mapa En realidad Enlaza Por tierra Desde abajo O sea Podemos ir Por aquí Y luego Hacia la derecha Y ahora Por aquí Hacia la derecha Se escucha algo A ver si aquí hay algo De valor Vale Así con un poco El caminito Este que hay De forma Un poco natural Porque esto Nos lleva A sitios Aquí hay un pobre Hombre muerto No 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 tiene nada Para darme Pero si que hay Un contenedor Tenemos piezas No está Bueno Bueno Venga Vamos a cogerlo todo Ya no puedo coger Nada más Ya tengo que elegir Si me salen materiales Vamos a abrir Vale Tenemos que seguir Como red Vale Tenemos que ir para acá Me estoy yendo Al lado contrario Hacia allí Todo recto Recto y a la izquierda Vamos a ir Hacia ese mirador Bueno Vamos así Si aparece algún enemigo Pues Uy 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 Por donde me meto yo Voy aquí Con Con la table Enrollado Vale La base De esa Ahí puede haber algo Pero es que también Voy petado De El inventario Llego petado Vale Para aquí llega La base ¿Qué pasa? Buen hombre Aquí no hay nada Vale Aquí están Defendiendo este punto Que no hay nada Pensaba que era la base principal Y no Grandes pantanos Mirador abandonado Es que la base principal Estaba en el mirador A ver si va a ser esto Aldea en ruinas No 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 puede ser la aldea en ruinas Aldea de pescadores Y torre de vigilancia Vamos a la Aldea de Aldea Sur base Vamos hacia el Buah Es que el mirador Aquí hay un NPC Importante Parece A ver Joder macho Este quiere un guía Pero de momento No me interesa Vale Sacamos mapa Para allá Creo que hay que ir Hacia el este del todo Para llegar a la base Tenemos que volver Hacia donde hemos llegado Y continuar O sea Básicamente al sureste A ver Puede ser aquí Esta es la iglesia de Estuvida Va a ser aquí Vale Vamos a ir Para acá Justo hacia donde estoy apuntando Que es Sureste Vamos hacia el sureste Avanzamos hacia el sureste Esto es Vale Para aquí hemos estado ya Vamos a estar Dentro de los gameplays Esto es la torre Esta que tienen Que aquí puede haber Algo de Algo de material La verdad es que Los de cielo despejado Están mejor O sea Se nota Tienen más tropas Macho Que Stalker Cielo despejado Es una buena facción Para comenzar Porque tienen su tutorial Y todo La verdad A ver Bueno Vamos a ver Que hay aquí Vale No se abre Vale Aquí está Ahí está la iglesia Que ahí es donde va a estar El científico Que nos dé Joder El ratón Este tío Tengo que cambiar El ratón Vale Para allá tengo que ir ¿No? A ver Vale Esta va a ser La base Donde estará Vamos para allá Vamos para acá Hablar con Kovalev Que me da Una de las quests Principales Que es la del Buscador de artefactos Tengo un poco de hambre Y de Imagino que Aquí esto estará limpio Y no me atacarán Vamos No lo sé También me estoy fiando Mucho yo Pero bueno No tengo agua Esto no me da Hidratación ¿No? Ah sí Mira Aquí tengo agua Desconocidos Son todos de cielo Despejado ¿Qué tal profesor? Ya te he encontrado ¿Cómo va tu investigación? ¿Cómo va tu investigación? Por supuesto Siempre estoy feliz De compartir nuestro progreso Actualmente Nuestro equipo de investigación Está trabajando En una teoría Sobre el origen De los artefactos Mis colegas Y yo Planeamos una excursión A la zona Y nos separamos Para cubrir La mayor cantidad De terreno posible Sin embargo Tengo un asunto Con el que necesito ayuda Vale ¿Qué necesitas? Para mi próximo experimento Necesito Suciedad Anómala De los campos Anómalos locales Debes Investigar Estas anomalías Encontrar Estos artefactos Casi formados Su detector Debería poder Detectarlos Para ayudarlo a buscar A ver Si me he dado Un detector Ecodetector Vale 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 Me ha dado Las misiones Estas A ver Si puedo vender Algo Si puedo vender algo Joder macho Voy a tener que ir Al Vale Esta va a ser La base De la aldea sur Que está dándome La vuelta Vamos a subir Por si acaso Hay algo Por aquí Eso no se abre Y ahora Tenemos que ir Para allá Si Para allá Recto Me evitaría A ver por dónde Puedo salir Mira Aquí a la derecha No sé Si voy bien Si voy bien Vale En principio Parece que Por aquí Vamos a poder Conseguir llegar A la base Creo que está En la base De cielo despejado Espero no No equivocarme Voy a ir un poco andando Si no es aquí Estamos cerca Vamos Mirad cómo se ve Es una pasada Y lo que os digo Efectos de disparo De agua O sea Es una barbaridad Vale Esta no es Va a ser la siguiente Oh Hijo de puta No sé dónde está Vamos a ver Joder Joder Si más estoy con un ratón Que da pena Mi ratón Da pena Mi ratón Da pena Nada Me cago en mi ratón Tío Lo voy a traer aquí Más Más que cabrón macho se está ocultando no ratón es que no puedo luchar bien con este ratón es imposible literalmente es imposible me quedo sin malas me quedo sin malas lamentable ¿por qué me ponen esto aquí? vale, están yendo los soldados para allá no voy a la otra ahora no tengo más vida ¿qué? joder guau chaval a ver cuándo es el último guardado tío guau con este ratón guau si no sí que voy a ir algo por viaje vale, no pasa nada bueno, por lo menos habéis visto a todos es que tengo que cambiar el ratón vale, vamos a ir aquí básicamente es lo que hemos hecho antes andando solo que esta vez oh, no le he pedido los artefactos a ver no me lo ha dado, ¿no? voy a cargar, gente lo siento porque antes le he conseguido sacar un detector que, que bueno si quieras que no pues me sirve qué torpeza, tío a ver esto es aquí vale me lo da vale y ahora tenemos que ir vale vale, es aquí es aquí base oculta aquí es donde tenemos que ir a la base oculta vale 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 aquí hay muchas cosas que hemos pillado antes por el camino que ahora no pero bueno no quiere nada lo que tengo no le puedo vender nada vale este es un guía local este es el doctor a este le puedo vender pastillas le puedo vender pastillas de estas de cafeína aunque sea dos radioprotector y le pudo pillar a cambio de estas aunque sea uno vale vale esto se lo vendemos esto que es estos son pastillas de yodo píldoras esto es para somnolencia le vendo una también a este le compro una y en tu cueca este que tiene supresor contenedor de metal a ver a ver hay algo para hacer por clear skies ¿Veis? Hemos recuperado un poco el control de los pantanos. Nuestros números nos dejan mucho que desear. La actividad tan normal ha bajado mucho. Así que tenemos bandidos, renegados y mierda por todas partes. Así que estamos cediendo posición tras posición. Estamos literalmente encerrados en los puntos de partida sin descanso de los renegados. Me dijeron que están preparando otro ataque. Ayuda a nuestros muchachos. Lo haré. Vale, perfecto. Estoy pensando en cambiar de facción. ¿Tienes algo más? Esto es explorar. ¿Tienes algo más? No tengo nada. Vale, de momento no voy a aceptar más. Vale, vale. Vamos a hablar con este de aquí. A ver si le podemos vender algo. Vale, este tengo. Un ecodetector. No sé si me lo pedirá o no. Se lo puedo vender. Tengo muchas balas que les puedo vender. Tengo la piedra esta. Grasa industrial. Esto no me interesa vendérselo. Nada, de momento no... A ver. ¿Alguna tarea especial? Tengo un trabajo que hacer. Necesito recoger el escáner del archi... Vale, esta es la que decís. El escáner... No hay tareas especiales todavía. Pero tengo un trabajo que hacer. Necesitamos recoger el escáner de la archi-anomalia que está al sur de la torre del oeste. En este momento debería hacer todas las mediciones de la archi-anomalia. ¿Te animas? Lo haré. Vale. En la esquina suroeste de los pantanos. Y está al sur de la torre oeste. Esta es la misión que decíais vosotros. Está al sur de la torre oeste. ¿Vale? Vale. La torre oeste es esta. Y este va a ser el artefacto. Los pasajes igual no se han ido a cuenta. Pero yo creo que esto es lo que decía ahí. ¿Vale? Pero vamos a terminar de... De hablar con gente. A ver si... Para llevarlos al campo. Está vale. Tu trabajo es mantenerlos vivos. ¿Tienes algo más? Necesito hasta abajo. Esta pelea tiene que ser entregada a un tipo que anda por Zatón. ¿Tienes algo más? Lo siento. No tengo nada. Vale. De momento esto no lo vamos a hacer. ¿Qué hora es? Las dos menos cinco. Aquí tenemos a este. Vale. A este momento no podemos hacer mucho, la verdad. Dispositivos es que no tenemos lo necesario para... Para fabricarlo. A ver. Pues que te piden mucha cantidad de todo para poder hacerlo. Quiz de reparación. Actualizar piezas. Médico. Esto no lo tengo. Munición. Munición tenemos que comprar. Para este arma. Pero este hombre no vende munición. Tengo la condición un poco de aquella manera, ¿eh? Igual me la puede reparar él. A ver si tengo aquí algo para reparar. Tengo esto de... Que es como de... Disolvente de limpieza. Pero no me vale para... Manual de mecánica. ¿Esto lo he leído? Madre mía. Es que pide... Pide una cantidad de dinero para reparar. Exagerada. Ay, Dios. Vamos a intentar conseguir munición para la escopeta y... Vale. Vale. De esta tengo... La barata. ¿Cuál es? 750. Pillaremos... Pillaremos... Aunque sea una. Buah. Es que la escopeta no la tengo ahora, claro. Esta hace mucha pupa, ¿eh? No sé qué munición utiliza. Esto es como un... Esto es como un rifle, francotirador. Esto le puedo meter hasta una mira. Está hecho polvo, pero... Pero este sí que lo puedo reparar con esto. A ver. Es que no sé por qué esta no me deja utilizarla. Garantía más 8. No utilizable por debajo del nivel de condición 87. Vale. Por eso no puedo. Me cago en la luz. La madre que me parió. Un poco faena. A ver. ¿Cuánta munición tenemos? De este arma. Una bala. Bueno, un poquito de apaño sí que me puedo hacer. A ver. Las balas. 1.155. Buah, chaval. No, no, no. Tenemos que, de momento, seguir con filosofía low cost. A ver de estas cuantas balas tengo. De forma nativa tengo... No. Tengo pocas. Tengo muy pocas. Vale. Pues con paciencia. Vale. ¿Qué hemos dicho? Tenemos que ir aquí. El artefacto, ¿vale? Que está en el sur de aquí. Del mirador abandonado. Vamos a intentar guardar y vamos a ir andando. Esto de momento no lo vamos a hacer porque esto puede ser una locura. Vamos a intentar conseguir un poco de dinero con misiones más sencillas. Vamos a subir para arriba. Lo que pasa es que por aquí creo que no hay salida, ¿no? Sí, ¿para qué? Bueno, de hecho... Es que no sé si era esa la misión que vosotros decíais. Pero al final es como encuentra el artefacto. No sé si ya decíais esta, la verdad. Vale. Vale, pues aquí está cerrado. Lo que pasa es que esta zona del mapa me saca, ¿eh? ¿Mover a los grandes pantanos? No. Espérate. A ver... Ir a los grandes pantanos. Grandes pantanos. Mirador abandonado. Esto también es grandes pantanos, pero bueno. A ver si me saca la opción para... El puto perro, tío. Vale. Ahora en teoría me... O sea, ese es el... El mirador. Muchas anomalías por ahí, ¿eh? Ah, vale. Es que está aquí. Está aquí. Tengo uno de estos. Menos mal que lo guardé. Vale. Vamos a sacar el... Vale. Vamos a sacar el... Ahí está. Ahí está. Vale. No, mételo. Tampoco me está afectando. Vale. Y ahora... Ahora tenemos que volver. Que básicamente es cruzar. Pero no me va a dejar las cosas de este puto juego. Vamos para aquí. Madre mía, es que estoy rodeado de... Uy, esto es algo. Ah, mira, hemos pillado algo de una... Madre mía, tío. Es que estoy rodeadísimo de... Más, no. Más, mía. A ver si aquí hay algo Parece que no, ¿no? Vale, unas botas, una coke Esto no lo puedo coger Aquí nada, necesito un arma, tío O dinero para un arma, o... A ver, aquí tampoco hay nada ¿Podemos subir? A ver si tenemos algo por aquí Y echamos un vistazo Si hay algo No hay nada Nasty de Plasty Odio mi ratón, tío Es que... Ya he pedido un ratón para... Que me ha llegado ahora Mientras estaba haciendo el gameplay Ha llamado el de Amazon Me ha jodido la partida Y... Vamos a ver si hay alguna misión cercana Y... Imagino que ahora probaré a... A instalarlo, claro Porque si no... Aquí tengo algunas... Anomalías en las cenizas inferiores Devuelve el escáner Vale No tengo el punto en el mapa Vamos para allá A ver hacia dónde nos lleva Que sí que es cierto que yo Desde que he lanzado la versión He seguido actualizando y parchando el juego Es cierto que yo recuerdo que esta misión al principio Me lo sacaba como una búsqueda En plan de... Está en esta zona Búscalo Y es cierto que ahora me ha salido en el mapa No sé si ha sido por un poco los trabajos que he ido haciendo actualización o no Pero bueno, por lo menos ya sabéis dónde está O no sé si es exactamente esa misión Que también puede ser, ¿sabes? Vale, por aquí ahí va ya Esto es lo malo de los grandes pantanos Vemos que al final Hay muchas zonas en que... Comillas así con... La valla Y es que no te deja... No te deja pasar Y claro, pues eso es... Es como súper confuso esto, ¿sabes? ¿Qué tenemos ahí delante? Grandes pantanos Aldea de pescadores Aquí había... Aquí había gentuzas Son los que me han matado antes Y con este ratón de mierda Las posibilidades de que me vuelvan a matar son altas, la verdad Pero bueno, vas a intentarlo Vamos a guardar antes Ah, no tengo la escopeta ahora, joder Ahí hay alguien Que me marcan azul Pero, joder, si me marcan azul No debe ser malo, ¿no? Por aquí hay un camino, yo Vale, vas a decir el despejado Esta zona es segura, tío Esta zona es completamente segura Sí ¿Qué pasa? No, no, mira Este tiene de venta Cabeza de Tusca No, no me interesa Sí que me... Este me acepta cosas Para venderle ¿Qué le podemos vender? De estos tengo dos Es que lo vendo tan barato Que es que no... Igual que la munición Es que es patético venderle munición Es que en este juego vender como que no... Tampoco es que digas que maravilla, ¿sabes? El carbón Es que se lo vendo por... Esto no me interesa Nada Vamos a ver si hay algo por aquí Hay que hacer misiones, gente Tenemos que hacer muchas misiones principales y secundarias Y ganar... Ganar pasta Si es que no... Es que no hay otra Ganar pasta y seguir farmeando Y... Al final... Stalker Anomaly Al final es un juego Que requiere de... De echarle tiempo Horas y... Y ser un jugador tranquilo O sea, esto no vale ir a tope Aquí a... A matar y se acabó Al final hay que cuidar mucho las armas El equipo Y... Y es complicado Porque mirad ahora Yo no puedo cuidar el equipo todo lo que quisiera Aquí no hay nada Con unos rublos No hay nada A ver... Tengo... Esto para la ropa No me vale Porque se me habrá daño de mal la ropa Imagino A ver... 75 No utilizable por debajo del nivel 80 Es que esto después de cada combate Es que... Mirad Consejo, eh Ya si queréis hacerlo o no Pero después de cada combate Miradlo y... Y apañad el equipo Es lo mejor Vale, vamos por aquí Bueno, por aquí sí que llegamos a la... A la base, en teoría No sé, aquí hay un camino Aquí está Bueno, esto es las zanjas Y creo que ya vamos a poder hacer Por lo menos una misión Terminarla Y si son dos, mejor Esta zona no la hemos mirado Seguramente haya... Están escuchando rap por ahí A ver... Tarnel alrededor ¿Tienes algo más? Vale, bueno De momento tengo que ir a ese Y al otro A ver cuánta... A ver si me dan pasta, tío A ver... Gracias, por cierto Vendré un explorador esta noche Entre las 8 y las 22 Solo quédate ahí Nos reuniremos con él Artículo perdido Escáner de actividad anómala Misión actualizada Recuperar el escáner de la anomalía En la esquina suroeste De los pantanos Artículo recibido Mochila de viaje Dinero recibido 2000 A ver... O este tiene escondites Pero claro, me los cobran pastizal No importa Adiós Vale, este me ha dado una mochila De viaje Peso calgado Más 34 Y esta más 21 La que llevo... Esta es mejor, claro Perfecto Esta mochila deberíamos Intentar venderla En opción de crear al hijo Pero... Vamos a ver si la... Cuánto nos da Si nos da algo, claro Oye, tengo aquí esta piedga No sé si esta era para la... La... El cuchillo Vale, ¿por cuánto la puedo vender? 500 rum, me interesa Vale ¿Y el artefacto me lo he quedado yo? Ah, no, es que solo tengo que dar el otro Coño Que susto me ha dado el perro de los cojones Vale No, para que no puedo subir Los renegados han sido destruidos No me acuerdo yo de esto Pero vale No sé si lo he matado en algún momento A lo mejor Mi mamá ha dado un chaleco antibalas O cuando... O igual los han matado las tropas de otro Eh... Coordinadas de alijo recibidas Chaleco antibalas Perfecto Eh... Vale Vale, perfecto Está mejor Prefiero quitarle el parche Me lo equipo Pues una mejora Este lo puedo vender, ¿no? Sí, prefiero quitarle el parche Le puedo meter el parche de Stalker, por ejemplo O de esta Está sonando la música de muy bajita Está sonando Madonna Por aquí Vale Se escucha así de fondo Pero no sé dónde Joder Joder, macho, de verdad Bueno, gente Creo que lo vamos a dejar aquí Llevamos casi una hora Eh... Posiblemente en el siguiente vídeo Ya veremos qué haremos Pero igual hacemos las misiones estas De cielo despejado Tenemos varias para hacer No sé si haremos estas del Tukarev No lo sé Lo veremos Encuentra un tal de Top 34 Yo lo encontré antes No sé si era el 34 Oye, muerto Pero bueno Eh... Encuentra el artefacto esponja Artefacto batería ¿Cuál es este que tenemos? Easy No, no da nada Bueno, gente Con esta musiquita de fondo Que espero que Twitch Perdón, YouTube No me diga Oye, te voy a denunciar Vamos a alejarnos Dejamos el vídeo de hoy Suscribíos Decidme qué os ha parecido El gameplay de hoy Sugerencias Comentarios Dudas Me acerca este maravilloso guitarrista Que nos suena Y nada, gente Muchas gracias a todos Y nos vemos En el próximo vídeo Ya sabéis Comentad Like Suscribíos Todo eso Ayuda un montón Gente A que a más gente Le llegue Hostia Una canasta A que más gente Le llegue Le llegue el vídeo Y al final Crecer más el canal Un besazo enorme Y gracias por apoyarme Chao Chau 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 Gracias por ver el video.